Yo he dedicado a mi abuela, Eugenia, la Biennacida, por la tradición del hablar en estos versos y estrofas a la manera de las romanzas y cantos sefardíes. Llueve atrás de mi ventana, cielos lloran sus nostalgias, con ellos van mis recuerdos tejiendo mantos de ayeres. Las palabras me caminan bordándome de presencias y con raíz española reconstruyen mis orígenes. A hablar voy como en antaño con los vocablos de un tiempo, que más que muerto resuena con la tinta entre mis dedos. Que no me manquen las fojas ni me manquen las ideas, que hoy quiero hablar de mi abuela, de mi abuelo y la mi madre. Así viva esta mañana de mandarele prestado un espejo que refleje sucedidas maravillas. Así viva en esta noche vengo con amor herida, porque mi madre ha contado historias que yo no vive. El día o que mora en el cielo dio le vida a una moza, y esa moza a otra moza, el nieta Isha salió. Con ventura de los días, presto a mudar de las horas, luz vio a una niña pequeña que después se engrandeció. Eugenia la bien nacida era el nombre de mi abuela, parida al final del siglo, buen mazal que tuvo ella. De Turquía provenía con su sonrisa florida, que a todos les repartía desde el día en que nació. Sonrisas para su esposo, sus pariduras, sus hijos, la guerra, el llanto y el canto que a la mi madre heredó. Bueno, voy a leer algunos poemas. Miradas Sobre tu hombro y tu espejo, mi mirada se detiene y tropieza. Me pregunto y veo tu voz venir a mí. Nos despiertan. Entre el silencio, entre el delirio y el aliento, se arrastra la piel, nos arrastramos. Escucha el desorden. Somos ellos, somos tú y somos yo. Somos todos los tú y yo donde cedemos. Sin desfiguros, sumergidos en el sueño y todos nos han llevado. Esto se llama de caperuzas cotidianas. Uno. Mi acta de nacimiento lo asegura. Soy caperucita roja, como la manzana que mi abuela comía con su dentadura falsa. Ese es mi nombre. Hija escuria de cenicienta, me sentía culpable de retosar en el bosque, mientras ella barría la casa, el patio y el corredor del cielo. ¿O acaso era su vecina? No lo recuerdo bien. Hace tanto que sucedió, que ignoro si soy su hermana o su hermanastra. ¿O acaso el lobo feroz? Porque así me llaman cuando decido recorrer los caminos. A pesar del bosque. A pesar de mi caperuza. A pesar de mí misma. A pesar de mi caperuza. A pesar de mi caperuza. A pesar de mi caperuza. Lo 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 vejo. ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que mis padres definitivamente influyeron mucho en mi apreciación del arte en general, y sobre todo de la música, pero yo no quería seguir los pasos de ellos porque los sentía tan grandes y tan inalcanzables que no le vi sentido a eso, pero yo quería seguir con la música, pero de las palabras, ¿no? Entonces, por eso me dediqué a la poesía, y esto lo tenía desde chica, y con la sensibilidad que heredé de ellos y de todo lo que vivíamos en la casa, y las pláticas de las comidas y los espectáculos a los que yo acudía, siempre estuve en la ópera, en la sinfónica, en el ballet, y bueno, empecé como a formar parte de ese ambiente artístico, pero me fui dando cuenta que lo que me gustaba era la palabra, y entonces empecé a escribir, y lo que más se acerca a la música de los sonidos es la música de las palabras, que es la poesía, ¿no? Entonces, por eso es que me dediqué fundamentalmente a este género de la literatura. Muchos saludos a Enlace Judío. A los siete años comencé. ¿Fue algo que tú quisiste o que tus padres te sugirieron? No, mi mamá, que el paz descanse, fue la que, ella, todos sus hijos estudiaron en el conservatorio, somos cuatro, tres, tres mujeres, y yo, el menor, y ella quiso que todos sus hijos estudiaran algo en el conservatorio, mis hermanas tocaban piano, y yo soy el único que me quedé con el violín, y ya lo opté porque, pues, estudié en la universidad, terminé química industrial, pero nunca la practicé. ¿Y viajas mucho para conciertos? Sí he viajado, bueno, lo último fue ahorita en octubre del año pasado, pero sí, sí he viajado mucho con el violín, mucho por Europa, Estados Unidos, Suramérica, he venido en una beca con la Camerata Bariloche, estudié con Alberto Lisi en Bariloche, Argentina, estaba en Estados Unidos, estaba en Europa, en París, estudié con André Boroc, en North Carolina con Giorgio Chompi, y sí, sí he viajado mucho con el violín, últimamente no, no tanto, pero en octubre estuve representando a México en el Clestival 2012, que es un festival de música Clésmer, que se hace cada año en Sao Paulo, Brasil.